Gracias a todos vosotros y gracias a los que estáis también ahí. Súper interesante todo lo que nos están contando hoy. La verdad es que yo estoy impresionado, me encantan todas estas cosas, soy un friki de estas cosas y estoy enamorado de la innovación, de realmente innovación. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos Nechi Group? Bueno, yo soy uno de los tres fundadores de Nechi Group y aparte de ser dos tíos simpáticos y una chica guapísima, ¿quién es Nechi Group? Bueno, pues Nechi Group somos una empresa de servicios, no tenemos productos, no tenemos productos propios, sino que desarrollamos servicios y ayudamos a otras empresas a implementar modelos de negocio donde se incorporan principalmente tecnologías emergentes y disruptivas. Tenemos dos mercados, uno tradicional, que es de donde veníamos nosotros, que es el que históricamente nos había dado la financiación para seguir adelante, que está en el sector de la construcción. Ahí hacemos diseño, es un sector, como digo, nada emergente y nada innovador, como os podéis imaginar. Hacemos diseño, hacemos implementación, hacemos proyectos, llaves en mano en el ámbito de retail, ahí a veces innovamos un poquito más, pero estaría dentro del sector construcción. Pero luego tenemos otra división mucho más potente, que es la división tecnológica. Y aquí sí que hacemos cosas un poco más curiosas. Principalmente somos conocidos por la parte de Smart City, Smart Building, Ciudad Inteligente, Edifio Inteligente, que seguro que conocéis, que cada vez está más de moda. Ha sufrido muchos cambios de nombre, la domótica, la emótica, el hogar digital, seguro que lo habéis oído anteriormente. Pero hacemos otras cosas, hacemos realidad virtual, hacemos realidad aumentada, hacemos implementación de inteligencia artificial, incorporamos internet de las cosas, big data, como integradores, diseñadores y consultores. Nosotros no vendemos equipos, si los vendemos lo hacemos en colaboración con otros, con lo cual para nosotros la colaboración conjunta es esencial. Es súper importante esto, el tener en cuenta que la innovación, sobre todo en una pyme, es muy complicado llevar proyectos tan grandes como los que hemos estado involucrados, si no es en colaboración con otros. Y de hecho la innovación a día de hoy, por mucho que queramos vestirla lo que vestimos, hay corporaciones que pueden trabajar, pero hasta mi compañera incluso ha hecho un comentario antes, para empresas pequeñas es muy complicado meterse en proyectos a largo plazo, si no es en colaboración con otros. Pero sí se puede hacer. Nosotros nos planteamos, no tenemos una visión, evidentemente como todas las empresas con su plan estratégico, con nuestra misión y visión, pero nosotros planteamos un plan de transformación masivo. Nosotros queremos cambiar la vida, queremos cambiar la forma de pensar y nosotros queremos llevar la tecnología a la sociedad de una manera sostenible y que esté al alcance de todos. Que esto queda muy bonito en el papel, pero que normalmente queda muy difícil, es muy difícil llevarlo a cabo. Pero os he traído tres ejemplos de proyectos en los que nosotros hemos participado y en los que hemos podido no solo implementar, sino incluso ayudar a otros a mejorar sus procesos. El primero es Smart Agro. Este es un proyecto en el que hemos ayudado y hemos colaborado con un grupo de empresas para poder llevar al mundo de la agrícola tecnología capaz de hacer tres cosas importantes. La primera, mejorar, con arquitectura de precisión y con tecnología, mejorar el proceso de crecimiento de las plantas. Teniendo datos, definiendo y decidiendo cuándo es el mejor momento para nutrir a la planta. No conocíamos al compañero hasta ahora, pero nos vas a venir de perlas. Y hemos conseguido ayudar a que las plantas crezcan mejor, más bonitas y duren más. Pero además, con esta información, conseguimos tener conocimiento del terreno, con lo cual ayudamos a posteriori a la regeneración del terreno. Y nos encontramos, en este tercer punto, con un problema, que es que para meter la electrónica a las plantas hay que llevarles energía. Y no siempre es fácil llevar energía a las plantaciones y en algunos sitios es prácticamente imposible. Entonces, lo que hicimos con el proceso de la fotosíntesis fue generar energía muy pequeñita, eso sí, muy pequeñita, pero suficiente para alimentar los circuitos electrónicos que alimentan a su vez a esa electrónica que está ahí cogiendo datos. Y con esto hemos conseguido tener un sistema sostenible, energéticamente, sostenible económicamente y sostenible a nivel social porque estamos ayudando a mejorar de manera muy sustancial el crecimiento y la adquisición de producto agrícola. En el mundo de la industria, en este caso también es agro, en este caso es un tema agro, pero es en un mundo más industrial, lo que hicimos fue implementar sistemas de control. Inicialmente en el proyecto, lo único que interesaba era implementar sistemas de control para reducir la factura de la luz. Gastaba mucha luz. Y la fábrica iba a cerrar. Entonces, nos dijeron, bueno, queremos implementar sistemas de control para que se reduzca el consumo energético, a ver qué podemos hacer y tal. Y lo que hicimos fue rediseñar todo el sistema de producción térmico de una planta de fabricación, de alimenticio, para distribuir la energía no solo eléctrica, sino también la térmica a distintas zonas. De esta manera, lo que hicimos fue gastar menos, pero además mantener mucho más homogéneo y mucho mejor controladas las zonas térmicas de toda la planta, con lo cual el producto alimenticio se estropeaba menos, aguantaba más y duraba mucho más en salida. Con lo cual, además, reducimos el desperdicio alimentario que se daba en esta fábrica. Y este proyecto es un proyecto que os tengo que decir que están haciendo y que está casi en fase de investigación y desarrollo. Si alguien quiere participar, estáis todos invitados a ayudarnos a ponerlo en marcha. Estamos trabajando para implementar en los edificios inteligentes no solo la capacidad de que gasten menos, sino que también podamos conocer cómo vive la gente, qué es lo que está sintiendo, emociones, percepciones y comportamientos. Para cambiar, primero, reducir estrés, mejorar la calidad del trabajador y del usuario en cuanto a habitabilidad. Y tercero, cambiar hábitos. Porque si no cambiamos hábitos, no hay ODS que valga. Todos queremos meter ODS, pero seguimos haciendo todo igual. Entonces, vamos a cambiar los hábitos, las maneras de hacer. Y si es tan bonito, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Preguntáis, oye, ¿por qué no hacéis a todo el mundo esto? Bueno, porque nos encontramos con lo siguiente. Yo no sé. Y como yo no sé, no lo implemento, no lo hago, no lo acepto, no invierto. Y dijimos, vamos a cargarnos el no. ¿Queremos hacer que la tecnología? Vamos a cargarnos el no. Vamos a romper esa barrera, esa resistencia que tenemos a la tecnología. Y a otras cosas, la transformación digital. y pusimos en marcha dos actividades. La primera son los eventos BIT. Es un evento que hacemos anualmente de divulgación científica, que algunos compañeros ya lo habéis vivido en primera persona. y lo que hacemos es llevar el conocimiento científico-técnico a la ciudadanía. Perdonad que voy a coger un poquito de agua. Porque esto de hablar tan rápido hace que se reseque. Acercar el conocimiento científico-técnico a la ciudadanía de manera gratuita, evidentemente. Porque si no, algunos podrán y otros no se podrán apuntar al carro. Y lo que hacemos es intentar exponer el conocimiento científico a un nivel global para todo el mundo. No a nivel gurú, no a nivel super experto, sino para que todo el mundo lo pueda entender y todo el mundo pueda tener un pensamiento crítico, un espíritu crítico, un conocimiento real y lo pueda adaptar a su día a día. Y lo hacemos en un formato muy participativo. Para los que habéis estado o lo habéis vivido en primera persona, el público forma parte de los propios ponentes. Votan, eligen, hablan, deciden y de aquí sacamos información, sacamos conocimiento que después ponemos a todo el mundo en común. Esto está fantástico, pero como somos una pyme, a pesar de que tenemos colaboraciones con gente muy buena y muy potente, pues nos cuesta a veces arrastrar como ser tractor para traer a todo el mundo que quisiéramos, porque quisiéramos traer a los 7.700 millones de personas y eso es como muy complicado. Y por otro lado, también competimos con la gran cantidad de oferta de formatos. Yo ahora os he explicado que el evento es súper chulo, espero que todos vengáis el año que viene, porque este año ya lo hemos hecho y ha sido espectacular. De hecho, ha sido el eje Votopropia Ventura, para los que queráis, ahí tenéis el link y podéis ir a verlo. Pero hay tanta demanda y hay tantos horarios que a veces cuesta. Con lo cual, como no podíamos conseguir llegar a todo el mundo, dijimos, bueno, pues vamos a intentar llegar a otro paso, un poco más atrás, además de que creemos que es una buena manera de que la innovación no solo esté llegando ahora, no solo el conocimiento esté llegando ahora, sino que empiece desde el principio, que es el motivo por el cual yo os he traído un ejemplito que es el que quiero que veáis. Queremos innovar, pero para innovar hay que irrumpir, hay que ser un poco rebelde, hay que ser un poco canallete y romper con la norma. No romper con las leyes, como digo siempre a los chavales, romper con las normas y pensar fuera de la caja. Entonces, para pensar fuera de la caja hay que ser creativo y hay que perder el miedo. Y el primer miedo empieza en las escuelas, que le decimos a los críos, haz esto, pero hazlo como yo te diga. O vas a sacar un 7 o un 5, pelado, porque aquí se le ocurre un cacharrito, que no ha funcionado. Pues para romper con eso nosotros nos metimos en las escuelas y hemos llegado a un acuerdo con muchas escuelas a las cuales intentamos llevarle el conocimiento tecnológico en colaboración con los educadores con la incorporación de otras materias. Cuando digo otras materias digo matemáticas, historia, arte, ciencias de la salud, ciencias de biología, anatomía y con la tecnología de ayuda no enseñamos tecnología, usamos la tecnología para mejorar la enseñanza, que es diferente. Lo que estamos haciendo es conseguir que profesores y alumnos se adecúen a esta tecnología, se adecúen a la innovación, al pensamiento disruptivo y cuando luego vengan los innovadores o las empresas que quieran innovar o los jefes de los que queréis innovar en las empresas y tengan que tomar una decisión entre si apuesto por A o apuesto por B, entiendan qué significa innovación, se atrevan y le pierdan el miedo. Y nosotros este proyecto lo llamamos Kids 4.0 y tenemos una serie de robots, de cacharritos y yo os he traído uno muy gracioso que se llama Kobo. Este es el robotito que utilizamos para enseñar programación a los niños de 3 a 8 años, luego tenemos para 12 años, tenemos consolas para que hagan videojuegos, tenemos temas de reacción con radio virtual, con eficiencia energética y tal. Este robotito pequeñito que tenéis aquí es compatible con Lego, con lo cual pueden meterle piezas, pueden jugar lo que quieran y lo que le permite a los críos es que mediante unas fichas de programación que serían estas de aquí, hace, como veis en la pantalla, hace una serie de laberintos y el robotito va siguiendo unos recorridos que si me permitís el atrevimiento, os voy a montar aquí una que es la que había puesto en el ejemplo, me falta una pieza que me la he dejado aquí y veréis lo que va a hacer nuestro amigo Cobo y así me seguís todos el esto y veréis los niños con esto, el profesor, este robotito, permite, va avanzando a medida que va pasando por las fichas y le permite ir haciendo acciones y profesores pueden enseñar los colores, asociarlos a emociones, puede hacer operaciones matemáticas para enseñar las matemáticas, elementos de decisión, algoritmos de decisión, entonces los niños van aprendiendo un poquito hola Cobo, ¿qué tal estás? Bueno, pues esto es lo que haría Cobo, uy, me he pasado del vídeo, que ya que me hice del vídeo pero me he pasado del vídeo, bueno, pasa nada. Bueno, lo que hace el robotito como podéis ver, ahora hace sonidos, con lo cual, si se hace sonidos se pueden poner a bailar los niños, entonces, gracias a esto los niños de 3 a 8 años entienden lo que es la algorítmica porque además hay más fichas, luego veréis hay muchas más fichas, tomas de decisión, si te encuentras una manzana o si sumas 5 más 5 ya es acertado, se va a la izquierda, si no es acertado se va a la derecha, entonces los niños van aprendiendo el concepto de algoritmo, van asociando otros argumentos, por ejemplo, pues la música, los colores, los sonidos, la manzana, no sé qué, el conjunto de qué pasa si pones manzana más árbol, más no sé cuánto, esto lo puede hacer el profesor educador, va generando distintos laberintos y los niños aprenden con esto. Deciros, para acabar, que la misma tecnología que hay aquí, la misma tecnología que hay aquí y en los demás robots es la misma tecnología que os he explicado antes de la plantación de agro, del tomate, con internet de las cosas, con internet of things, es un arduino, es lo mismo que hay aquí. Y los niños aprenden a programar esto con Python, que es la misma tecnología que se utiliza para hacer inteligencia artificial o data science, entre otras muchas tecnologías. Y los niños con 3 años, este, os puedo decir que es el de mi hija, me ha pedido que por favor lo traiga sano y salvo, los niños aprenden a programar. Como podéis ver, innovar también es de empresas pequeñas y lo que sí que os digo es, sed un poquito golfos, un poquito atrevidos y a innovar. Muchas gracias. Gracias.